Un niño estaba en plena edad de los preguntones y le pregunta a su mamá y le dice Mamá dime qué cosa es gobierno. La mamá le dice, hijo gobierno soy yo porque yo gobierno esta casa. Mamá y qué cosa es propiedad privada. Propiedad privada es tu padre porque tu papá es mi propiedad privada. Mamá y qué cosa es pueblo. Pueblo es la empleada que trabaja en la casa para que mensualmente reciba un sueldo. Mamá y qué cosa es juventud. Tijo juventud eres tú. Y qué es futuro. Futuro es tu hermanito bebito porque tiene un futuro por delante. Se va a dormir. Se va a dormir y a las 3 de la mañana aproximadamente el bebito se cae al suelo. El otro hermanito preocupado va a avisar a sus padres, abre la puerta a la habitación y no le encuentra al papá, le encuentra durmiendo a la mamá solita. Se va al cuarto de la empleada y le encuentra al papá con la empleada. El niño regresa a su cuarto y entre sí se dice estas palabras, mientras el gobierno está durmiendo, la propiedad privada se lo come al pueblo. La juventud está confundida y el futuro por los suelos. Madre, la juventud está durmiendo, la juventud está durmiendo, la juventud está durmiendo. Gracias.